Buenas tardes, esto es Inclusiva, acusa a el presidente de guardar material clasificado en un baño, una ducha y una habitación. Él mismo estuvo involucrado en empacar los documentos clasificados. Por esa razón, le imputan 37 cargos criminales. Algunos de los cargos contra el presidente son conspiración para obstruir la justicia, retención de los documentos o registros, ocultar corruptamente documentos o registros, ocultar un documento en una investigación federal, elaborar esquemas para ocultar documentos, falsas declaraciones y representaciones. Gracias, esto es exclusivamente para el canal Cacique Bonau. Bueno, tenemos entendido que Trump tiene una cita en Miami, el próximo martes, así que espero que le vaya bien porque él es un ciudadano, él es un americano, nació en los Estados Unidos, él no es culpable hasta que no se encuentre culpable. Tal vez eso es para todos los ciudadanos, así que ya, bye, se me cuidan y espero de que los seguidores de Trump lo apoyen y aquellos también que están en contra de él, que sean un poco consecuentes, que sepan que él no es culpable hasta que no sea culpable. Ok, que le habla Julián Vázquez, creador del canal Cacique Bonau. Bye, en cursiva.